Bienvenidos a un programa más de Frontline Live and Fitness. Estamos hoy para ver a la Copa Sur, Sudamérica. Solo clasifican tres. Hoy no tenemos con nosotros a Alex, que no ha podido venir, así que nada, lo haré yo para todos nuestros oyentes de Sudamérica, que no son pocos. Gracias por esos 22.000 seguidores y vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! Vamos con el evento 2, ya sabéis que siempre empezamos por el evento 2, que el 1 está siempre televisado mal. Así que vamos con el evento 2 directamente y vamos viendo cómo va. ¡Empieza ya! Son gobles de comba. Importante no fallarlas mucho y hacerlas unbroken, al igual que el Tustubar. Hay que ir unbroken en el Tustubar, por lo menos en las primeras rondas. Ya lo hemos hablado en Europa y en Escoas. En West Coas, perdón. Las primeras rondas hay que intentar no partir nada. Y los 10 front unbroken. El Tustubar costa de 100 dobles de comba, 20 Tustubar y 10 front squats con 100 kilos. Según acaban, vuelven a empezar 5 rondas así. Muy buena. Tailand va bastante más estricto. También trabaja en distintos grupos musculares dependiendo del ancho de agarre. Puentes termina. Sigue primero. En el 6, Martín Alfonso. Levantando la barra. Ahí va Martín. En el 3, Juan Diego Tobón, el colombiano, marcando en principio el ritmo de esta prueba. Juan Diego Tobón, que llega a este hit en la quinta posición en la general. Muy buena. Solo un atleta trabajando los dos. Muy buena. El al lado de Martín volando. Está cargada de nervios, pero casi que no decide nada. Seguimos trabajando la primera vuelta. Y es en el 3, en el 6 y en el 7. De los primeros que van a buscar los saltos dobles. Para comenzar su segunda vuelta. Por debajo del minuto 2 terminaron la primera ronda. Eso es bueno. Vamos en la Copa Sur. Por favor. Normalmente es raro que no haya tanto público. Normalmente en Sudamérica hay mucho público. Solo he visto público en... Perdón Jorge, mira los hombros relajados. En Europa, en West Coas muy poco público. En Escoa sí que había público. Había bastante. Ahí tenemos a Guilherme Maleiros. Buen ritmo. El año pasado clasificaron Keylan Souza y Kaike Cerveni. Si no me equivoco. Y Maleiros. Entraban solo dos. Y Maleiros quedaba afuera. Este año entran tres. Guillermo Maleiros parece que este año tiene mucho mejor ritmo. gran diferencia que vemos del round 1 al 2. Tobón sobre sus perseguidores. Lo que ya sabemos no significa nada. En el 6, en el 7 y en el 8. 24 años. Se suma a la discusión de este hit. Gui Maleiros. Atleta que quiere volver a los CrossFit Games. Garantía de show en cada evento que participa. En el 5. Vamos ya por los Fronts. Segunda ronda. Van bastante bien de ritmo. A 3.40. Segunda ronda. Ahí va Maleiros. En tercera o cuarta posición. Nos lo están grabando normalmente porque es el más mediático. Realmente en este gol no es el que va primero, pero es el más mediático. Vamos en pantalla partida con Gui Maleiros. Veremos, luego haremos comparativa con Europa. A ver qué nivel hay en Sudamérica para que Europa lleve 10. Ya lo hemos hablado, que Europa les han dejado sin plazas a muchos con el nivel que había. Y Sudamérica lleve solo 3. Maleiros empieza a los dobles. Tercera ronda. Juan Diego es el líder de esta batería, de este hit. Y Guilherme Maleiros es uno de los inmediatos perseguidores. Mientras vemos atentamente, mano arriba en el 7 para Bruno Marins. El que va primero es Juan Tobón. 24 años. Muy buen ritmo. Colombiano. Su tercera sección de saltos dobles. Colombiano, no rep, la acaban de encantar. A partir de la cuarta ronda es cuando en Europa la gente empezó a partir los tostubar. Estamos ahora en la tercera. Puede ser que los parta, ¿eh? Patrick Belner hacía 15-5. Como está haciendo Juan Tobón. Descolgándote y colgándote rápido. Así que tampoco es tan mala. Llegamos a los fronts. Va muy bien, muy bien va este chico. Juan Tobón en fronts. Uh, calle 7 también fuertísimo en fronts. No le pesan. Qué velocidad, che. Oh. Está abajo en Tobón. Sigue primero, pero muy, muy igualado con calle 7. Y ahora sí, acortando distancia a Bruno Márez. Corriendo, corriendo. Muy bien. Quedan dos rondas. Veremos, puede pasar de todo. Bueno, en Colombia envíenle toda la fuerza a Juan Diego Tobón porque entra a la cuarta ronda, que fue la más dura en el workout de ayer. Aquí fue donde él perdió ritmo. Muy bien. Martín Alfonso se suma. Ahora los antebrazos empiezan ya a estar en fatiga. Pensar que son 100 dobles la fatiga acumulada más los tus tubar. Es todo el rato agarre. Al final, está ante fatiga. A partir de ahora es donde cada segundo y cada repetición se vuelve valiosísima e importantísima. No te podés equivocar, no podés pestañear porque te pasan por encima. Mano arriba para Bruno Marins. Corta Tobón. Va a ser Marins el primero en salir del área de saldos dobles. Como os dais cuenta, ya están partiendo los doble-anders. Pronto 3 de Suramérica en cuarto de final. Campeón de TCB 2022. Y estuvo en semifinales regionales en el 2018 en equipo. Bruno Marins. Perdona por no saberme los nombres, pero Sudamérica estoy bastante más perdido que Europa o Squads. Porque al final llevan muchos años esa gente yendo a Games. Y esta gente las conozco menos. Pero bueno, está bien ir conociéndolos. Bruno Marins. Muy, muy bien en los front squads. Me ha sorprendido muchísimo este chico. Fíjate todas las novedades que tiene Skyhill para Latinoamérica. Me quedan 5. Mano arriba para Tobón. No me animo a decir nada, chicos. ¿Quién se lleva de este evento? 96 kilos, ojo. No lo aparenta, ¿eh? Atentos a los fronts de este brasileño. Atentos a los fronts de este brasileño. Rectito y rapidísimas. Increíble Bruno Marins. Qué velocidad para los fronts. Última ronda. Vuelve andando. Se ve líder. Este Watt tiene pinta de Bruno Marins. En pantalla partida. Tobón Marins. Y puede contar los Tustubar. Ya le está sacando unos 20 dobles. Va primero Bruno. No, más dobles le saca. Pesa unos 50 dobles. Que no son pocos. Juan Diego Tobón. Donde está partiendo la segunda vez que corta su 100 doble Anders. Mano arriba para Marins. Continúa trabajando. Tobón mira al costado. Para ver dónde están sus perseguidores. Tercer corte para Juan Diego. Está extenuado en la quinta ronda. Mano arriba para Gui. Mano arriba para Gui. Que imagino que ya saldrá segundo de los saltos dobles. Bruno Marins. Muy bien, Bruno. Subiéndose a la barra. Para los pies a la barra. Acabo de ver a Sousa partiendo las fronts. Escuán de la cuarta ronda. Calian Sousa cortando los fronts de la cuarta ronda. Gracias por el dato. Yo estaba en otro lado. Gui Malero se está tomando provisoriamente la segunda posición de este hit. A Diego Tobón le ha costado muchísimo la quinta ronda de doble Anders. Quedó atrapado con los dobles de la quinta. Mano arriba de todos modos para Bruno Marins. Unas repeticiones delante de Gui Malero. Recordamos que el tiempo a vencer es de Joao, Pedro, 12-23 y Agustín Richelme, 12-6. Aquí quedan los 10. Los 10 fronts. Barra arriba para Bruno Marins. Mira qué velocidad en los fronts. Es increíble. Gui Malero, sorpresa. Pero no. No le gana. Uno. ¡Pum! Gui Malero segundo. Muy bien. Muy bien apretado al final, Gui Maleros. Muy bien apretado al final. ¡Uh! Sí que hay público. Creía que no había público. ¡Qué bien! 11-36 aproximadamente. Vale, vale. Dejaron todo ese lado sin público, pero está petado. ¡Qué bien! ¡Cómo me gusta Latinoamérica en este sentido! ¡Hasta arriba el estadio! Está terminando en este momento el evento. Ahí lo vemos en pantalla. Bueno, Kip. Va a ser el tercer puerto. ¿Vale? Después de dos eventos. De tres eventos. Está Bruno Marins primero. ¿Vale? El que ha ganado el Watt. Está primero. Maleros está segundo. Y Keiland Souza está tercero. Están fuera. Kaique Cervéni y Benjamin Concha que van cuarto y quinto. Siguiremos viendo los siguientes Watt. A ver cómo se va desarrollando la Copa Sur. Que vemos que también hay nivel. Este hombre que bajón ha pegado. Le han pesado los Fronts al final. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la Copa Sur evento 4. ¿Vale? Empezamos el Heat 4. Ya están saliendo los atletas. Reparándose. Vamos allá. Está ahí Guillermo Maleros. Keiland Souza. Bruno Marins. Enrique Cervéni. Enrique Moreira. Vamos allá. Aquí tenéis a Bruno Marins. Que puede ser la sorpresa de este año. Veremos a ver. Evento 4. Vamos allá. Comienza ya el evento. 400 metros de row. Ida y vuelta de Hastam Wall. 600 metros de row. Ida y vuelta de Hastam Wall. 800 metros de row. Ida de Hastam Wall. Veremos a ver qué tal el evento. Aquí el que vaya bien de gimnásticos es la clave. Como ves salen todos en los primeros 400. Salen todos muy rápido. Van muy igualados. Keiland Souza y Malero se han puesto en primera posición. Malero realmente no es su fuerte en los gimnásticos. A no ser que los hayan mejorado mucho. Keiland Souza se ha puesto primero. Empezamos la ronda de 600 metros. Vamos Keiland. Vamos Keiland. Muy fuertemente estos 100 puntos que le puede dar virtualmente este evento. Ahí están los tres. Los tres que tienen opciones de clasificar. Puede cambiar. Puede salir alguno. Puede entrar alguno nuevo. Mucho nivel. Solo tres plazas. Copa Sur. Reacabando ya el remo. Remando a 1'38 Keiland. Buenas paladas de Keiland. Ya está llegando al final. 600 metros. Sale Keiland. Y directo. Anda bastante bien Keiland también. Muy bien Keiland. Muy, muy, muy bien. La distancia que había establecido Kaike en el remo. Se da vuelta muy rápido Gui. Pero Kalian ya ha sacado de la ventaja muy grande. Creería que Gui es el segundo atleta que se va. Se está sacando mucho. Remando fuerte. Gimnásticos muy bien. Última ronda de 800 metros. Bruno Marins. Guilherme Maleiros. Keiland Souza. ¿Cómo quedará el asunto? Time Cup 13 minutos. Evidentemente del hit 4 no creo que haya nadie que haga Time Cup. Ha bajado el ritmo a 1.40. Estaba remando la de 600 a 1.38. 1.39. Ha bajado a 1.40. 1.42. Bueno. Ahí está. 1.42. Baja un poco el ritmo. Para salir fresquito y llegar a la meta. Ya está. Ahí va Keiland. Última recta. Cómo está el estadio. Increíble Latinoamérica. Llegando. Llegando Keiland en solitario. Última. Últimos pasos. Ahí llega. Quilherme Maleiros. Muy regular. Segundo puesto. Metro finales 7.46. Segunda posición para aquí. Viene Caíke Servení. En la línea número 3. Un poco me gusta que sean así. Pero bueno. En fin. Muy, muy bien. Benja Gutiérrez en la línea 7. Ahora. 7.59. Muy buen resultado para Benja. Ahora viene la línea número 8. Bueno. Ya están acabando. Según acabe este evento. Ahí va Keiland. A apoyar a los que quedan. Bueno. Según acabado este evento. Maleiros. Primera posición. 773 puntos. Keiland Souza. Segunda posición. Y Bruno Marins. 3.40. Son los tres que van a games. De momento. Fuera. Keike Cervéni. Benjamin Concha. Enrique Moreira. Martín Fuentes. Que era. Y Juan Tobón. Que eran los que empezaron fuertes. Están en posición. En posición octava y novena. Y en posición décima. Lucas da Rosa. Bueno. Vamos a ver. El evento 5. Tenemos a Guilherme Maleiros. Que puede ser. Que ya va primero. Y este evento. No tiene otro nombre. La verdad. No creo que nadie gane. Este evento. Porque. Es su fuerte. La fuerza. Squat Snatch. Va de pierna muy bien. Técnicamente. Perfecto. Así que no creo que gane otro evento. Este. Chico. Diez Squat Snatch. Con 83 kilos. Ocho Squat Snatch. Con. Noventa y uno. Seis con cien. Cuatro con ciento diez. Y acabas con ciento veintitrés. Empieza el evento. Todo el mundo del crossfit. Uy. Que discos más raros han puesto. Parece que llevan cien. La facilidad de estos atletas para manejar este peso. La movilidad de Guilherme Maleiros. Es una cosa increíble. A ver si nos lo ponen de cerca y lo vemos bien. Parece que llevan cien kilos ya. Desde aquí. Desde lejos. Espectacular. Nadie presenta problemas. Lógicamente con este peso son los mejores. Son los mejores ubicados en la búsqueda del ticket para los crossfit games. 20-24. Bueno. Todos van más o menos igual. 5-40. Tiempo en oficial. Agarra 84 kilos. Había pedido los parciales. Jorge. No los quiero saber. Estoy muy nervioso. Dillermes adelanta un poquillo. Detrás. Dillermes. Sousa. Dillermes ya empieza con la barra de 90. Le va sacando una barra. Dos barras a todos los competidores de momento. Calian sumando repeticiones también. Bruno Marins comienza sus ejecuciones en la segunda sección de peso. Le queda una... Eh... O le quedan cinco barras. Nos deja ver todo lo que está sucediendo en cada carril. Avanzaron todos los atletas con más de 30 segundos. Los últimos dos fueron los chilenos. Bueno. Técnicamente es muy bueno. Para casi todos. Muy bien, Bruno también. De pierna va muy bien, eh. El Bruno Marins. Va muy, muy, muy bien de pierna. Larcer Benny. Y Sousa. Con Maleros. Cerca Calian Ribeiro de Sousa. Muy bien, Bruno Marins se suma a la discusión. Joao Pedro también. Enrique Moreira. Otro sumarse en sumarse a la tercera ronda. Benja Gutiérrez con algunas repeticiones detrás. Barra de 100 kilos. Cuatro reps. Calian Ribeiro y Maleros. Los que empiezan a sumar repeticiones en la tercera sección de este evento. De momento repitiéndose las mismas posiciones del año pasado en el evento de Náxel. Seis reps, perdón. Segundo Serbeni. Tercero, Calian Sousa. Muy bien, Bruno Marins comienza a sumar. Jorge, cuando puedas me recordás el récord mundial de este evento. 507, Colten Mertens. Es que se mete abajo de una manera increíble. Atentos a ese tiempo. Dos repeticiones para Gui Maleros. Sin problemas para él. Última récord mundial. Última para... Ahí va Maleros por la barra de 110. Cuatro repes. Tiene que hacer cuatro repeticiones con 245 libras. Una, fácil. Dos, muy fácil. Es que va muy bien. Última barra. Fácil. Enrique Moreira. Fácil. Ya empieza la gente a fallar, si os fijáis. Por los laterales. Última barra. Ahí está la de 122. Bruno Buena. Ahí va Maleros. Se ha esperado bastante. Una. Tachangou. Tachangou. Superando el récord de Colten Mertens de 5 minutos. 4'43. Increíble, Guillermo Maleros. Increíble. Vamos a ver la barra de 123. Cómo van estos atletas. Toda la gente de media con él. Atención Chile con Benja Gutiérrez que avanzó la anteúltima barra. Ahí va Keiland Sousa. Cerveni. Buena. La primera de 120. Seca y Sousa. Le veía Sousa. Le veía Sousa. Le veía Sousa. Bruno Maris también. Qué bien Martín. Última repetición para los dos. Venía y acaba. Muy bien. Segundo. Ahí va Martín. Buena. Qué bien. Sousa, por lo que veo, se le está atragantando la barra de 123. Por no correr, por no correr. Es que sí. Sí, buena Sousa. Ah, que le queda otro todavía. Completa su repetición. Y avanza. Buena. Muy bien. Bueno, pues ahí acabamos el evento 5. Os voy a decir cómo van acabando el evento 5. Guillerme Maleiros es casi ya atleta de games acabando esto. 98,1% de posibilidades de clasificar. Keiland Sousa y Bruno Maris están segundo y tercero. Keke Cervéni, que el año pasado clasificó, se ha puesto en cuarta posición. A 20 puntos de Bruno Maris está todo muy igualado. Luego, Jamin Costa y Enrique Moreira ya tienen muy pocas probabilidades de clasificar. Así que vamos a ver el último evento en la que se juegan todo Keke Cervéni y Bruno Maris y Keiland Sousa. Keiland Sousa y Bruno Maris jugándose la clasificación. 30 calorías en la Soul Bike, 15 rim muscle ups y lunch hasta llegar a meta con mancuernas de 45 kilos. Cuidado, 45 kilos. No se deben soltar si quieres clasificar para games. No se deben soltar. Maleiros va casi clasificado. Y Keiland Sousa y Bruno Maris y Keke Cervéni jugándose su pase a games. Keke Cervéni y Keiland Sousa se clasificaron el año pasado y Bruno Maris quedó fuera, al igual que Guilherme Maleiros. Jugándosela Bruno Maris por clasificar. Ha salido antes de los 40 segundos del Assault, de la Eco Bike, perdón. Ahí tenemos a todos. Keiland un poco más estricto. Ha mejorado mucho este año Guilherme Maleiros, por lo que estoy viendo. Bueno, pues aquí está la clasificación para games. Keke Cervéni en el 6, Keiland Sousa en el 6, Guilherme Maleiros en el 5, Bruno Maris en el 4 y Cervéni en el 3. Sale Maleiros. Como he dicho, importante no soltar las mancuernas. Lo va a coger, lo va a coger. Tiene pinta que va a soltar las mancuernas. Ya está mirando por el lateral. Me puedo quedar en silencio un segundito. Esto es CrossFit Copa Sur 2024. Este es Himalairo. Qué velocidad, qué velocidad. Defeites en Sudamérica. Increíble. Dejarnos ver muy bien también. Bruno Maris, señor. Keile Cervéni ni se le ve. Ya sabemos quién clasifica. Keile Cervéni le está pesando muchísimo. Bruno Maris, clasificado para games. Vamos a ver la entrega de Keile Cervéni. Ya se ha venido abajo. Se ha venido abajo, Keike. Increíble lo que ha pasado en el evento 6. Increíble. Psicológicamente hundido. Ahí tenemos a Bruno Maris, que ha conseguido su pase a games. Muy bien. De pierna va muy bien este chico. Bien merecido su pase a games. Keike Cervéni lo vio llegar y se ha derrumbado en el último evento. Keile Anzousa. Segundo puesto. Muy regular. Hay que ser regular. Este chico lo ha sido. El campeón de la semifinal de CrossFit. Y primero. Ahí lo tenéis. El de CrossFit Mayhem brasileño. Guilherme Maleiros. Bueno pues chicos. Con esto nos despedimos. Espero que os haya gustado. El resumen de la Copa Sur. Lo he tenido que hacer rápido. No estaba Alex. Siempre que echo de menos a Alex para ver estos eventos. Porque es más free aún que yo. Y nada. Lo dejamos para el Wescoas. No. Escoas. Perdón. Que ese sí que lo haremos Alex y yo. Y un saludo a todos. Latinoamérica. Os quiero. Patrocinadores. Los atletas.